Bueno, esta semana ha habido un congresista acuchillado, otra congresista que le lavan los pies y Rafa se ha peleado con otro señor en un canal de televisión y justo esa semana proponen, o se aprueba, que van a ser 130 congresistas y la gente pega el grito en el cielo. Yo no creo además que la solución del congreso y este floro de la mayor participación se solucione con 10 congresistas más. O sea, ¿para qué queremos mayor representación de gente que no representa a nadie? Bueno, hay un tema bien complicado, porque por un lado hay un desempeño desaprobado de la mayoría de congresistas y por otro lado hay una necesidad de una mejor representación que obviamente pasa también, curiosamente, por aumentar el número de congresistas. Pero no solo por eso. No, por eso pues digo, creo que se pierde de vista, quizás porque nos nubla un poco y a la gente le molesta mucho el desempeño, el mal desempeño de los congresistas. El problema es que no es si tenemos 60, 120 o 130, porque si es que evaluamos cuántos deben ser por el desempeño de los congresistas, probablemente el congreso se tendría que reducir. Incluso algunos dirían que el congreso no debe existir. Hay un grupo de peruanos, un porcentaje, según los propios sondeos, que dicen que así debiera ser, que la democracia podría existir sin congreso. Pero eso ya es un despropósito. Bueno, entonces, ¿cuál es la reflexión? En realidad parte de lo siguiente. El número de congresistas depende del tamaño de un país. Es por eso que China tiene el congreso más grande del mundo. Perú era el país con... es el quinto país en población y tenía antes el quinto congreso en tamaño. Nosotros teníamos 240 congresistas entre senadores y diputados en el año 92. Se dio el golpe de Fujimori y los cercenó a 120. ¿Bajo qué criterio? Los mismos criterios que se critica ahora. Es decir, mal desempeño, gastan mucho, hablan y no trabajan, etcétera, etcétera. Sin embargo, una cosa es el número y otra cosa es el desempeño. Yo sí creo que debe crecer. Es más, las constituciones, muy pocas constituciones, uno va a encontrar que se señala el número. Porque el número tiene que crecer en función de que crece la población. Porque esa es la democracia real. Claro, pero esa es la idea. O sea, esa es el mundo, la utopía. No, no es el mundo de la realidad. ¿Por qué? Claro, pero al final ellos no representan a nadie. O sea, hacen lo que le dan las ganas. Hay transugas. Entonces, yo voto por alguien que está en un partido, digamos, en Teoyanto Mala y luego se pasa a Lapra. Así es. ¿Ya por qué? Porque uno tiene que ver... Es un serio problema de la relación entre representantes y representados. Eso es que duda cabe. Pero en segundo lugar hay un tema también de la oferta. O sea, ¿por qué los partidos ofertan muchos de estos candidatos que resultan siendo congresistas? La gente en el Perú, lamentablemente, cree que lo nuevo es bueno per se. Y casi todos los transugas, la gran mayoría de transugas, aquellos que han estado escándalos, miren ustedes, revisen, hagan una lista y se van a dar cuenta que son nuevos. Pues los viejos también fueron transugas. No, 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 no. La gran mayoría de los viejos se han mantenido durante mucho tiempo en sus agrupaciones. No es que gana una elección y el día siguiente se han cambiado. Entonces, ¿a qué quiero llegar a la idea? La idea que en el Perú la norma es permisible. ¿En qué sentido? De que cualquiera puede ofertar, cualquiera se inscribe como partido. Y nosotros, los peruanos, permitimos eso. En este momento ya hay 21 partidos inscritos. Hay cerca de 60 que han comprado los formatos para inscribirse como partidos. De esos 60 va a crecer. Probablemente puedan llegar a inscribirse 10 más, con lo cual tenemos 30. Alguien en el Perú puede, en su sano juicio, pensar que en el Perú hay 30 partidos cuyos requisitos son muy altos para la inscripción y sin embargo los tenemos. Ahora, si a eso le agregas que son agrupaciones que no van a poder responder, que son irresponsables, no van a poder responder a ni sus propias funciones, ni siquiera colocar candidatos en todas las elecciones municipales, regionales, parlamentarias, presidenciales del Parlamento Andino. Se necesitan cerca de 17.000 candidaturas. ¿Cómo permitimos que existan partidos que no puedan ni siquiera cumplir con sus propias funciones? ¿Qué ocurre? Dejan entrar a todos los partidos. Los partidos dejan entrar a todos los que necesitan para cubrir plazas. Le sacan la vuelta a la ley electoral. Le sacan la vuelta a la ley y llegan al Parlamento por el voto de los peruanos, porque esos 120, aunque le duela a los peruanos, constituyen una suerte de muestra de cómo somos los peruanos. Mucho más acabada que cualquier otra. Así somos de alguna manera los peruanos. Que cada vez que se forma un Parlamento, inmediatamente sienten que los han traicionado. ¿Será que los han traicionado o será que los peruanos estamos en un momento en donde es difícil que nos representen? Somos parte responsables, pero también nuevamente aquello de si todos son responsables, nadie es responsable. El electorado es responsable. Pero también, obvio, con esto yo no quiero dejar de criticar el desempeño de los parlamentarios. Pero también hay que decir algo que es cierto. Esto, lo que ahora se conoce en los parlamentarios, es porque hay también una mayor visibilidad de sus actos. Antes eso no existía. ¿O creen que hace 20 años en el Perú se hablaba sobre la vida íntima, interna de los poderosos en el Perú? Esos eran intocados. Por lo tanto, el control social sobre los parlamentarios es mayor, es más exigente. ¿Antes se cree que entraban al Parlamento por concurso público los trabajadores y eran de primer nivel? No. Antes quizá era más, pero no se conocía. La gente cree que ingresar a la política es entrar a un mundo de corrupción. ¿No será que los que entran a la política ya entran con su mochila cargada?